Jaime, muchos años esta churrería de Jardinillo es todo un clásico, es historia de la ciudad... ...pues sí... ...porque he ido viendo como ha ido cambiando en los últimos años la capital palentina... ...y al frente pues están ustedes detrás del mostrador que además es una labor o profesión muy sacrificada... ...bastante, no se sabe realmente lo que es nada más que nosotros mismos... ...la gente es verdad que sabe que madrugan mucho pero no todo lo que hay detrás... ...porque nosotros el trabajo lo hacemos artesanalmente, se hace todo a mano... ...entonces claro ya no es el físico que hay que poner en ello... ...artesanalmente no sé de la receta, desde cuando se empezó a elaborar... ...la mi abuela ha empezado con ello, era allá por el 1928... ...y la mujer se quedó viuda con tres niños pequeños... ...y había que buscarse una manera de salir adelante... ...y con un hermano suyo pues ya empezaron, empezaron, empezaron y ya hemos llegado hasta aquí... ...¿en esta misma ubicación? ...la tercera generación, no, estábamos antes en frente de correos... ...en frente de correos... ...que no había ni barrios ni había nada, simplemente estaba en correos... ...así que... ...¿la tercera generación y confía en que haya una cuarta? ...porque no quieren salir... ...espero que no, espero que ya los chavales nuestros... ...se busquen otra manera de vivir... ...pero sí que les hemos visto que les gusta, ¿no? al menos estar por aquí... ...sí, sí, a rondar y venir a echar una manila sí que suelen venir... ...pero vamos, poco más... ...¿cuál es el secreto de ese buen churro? ...bueno, pues no sé, yo creo que al final... ...es... ...porque es fácil hacer dinero, muy fácil... ...trabajar es más difícil... ...y sacar un producto de ese trabajo... ...es más difícil... ...y hacer dinero es facilísimo... ...se lo puedo demostrar a cualquiera... ...pero bueno, nosotros vamos en nuestra línea... ...la gente, los palentinos, cuando vienen... ...lo que valoran es ese producto de toda la vida, ese sabor... ...eso es, que es lo que tienen en su memoria... ...de cuando han sido chicos... ...que han venido los padres con sus hijos... ...los hijos han venido con los abuelos... ...y después esos abuelos han venido con los nietos... ...generación tras generación... ...es muy típica la imagen, ¿no?... ...de las colas, sobre todo los domingos por la tarde... ...claro, pero más que nada porque siempre se junta... ...todo el mundo a la misma hora... ...y claro, es imposible... ...sí que es cierto que nosotros... ...lo hacemos al momento... ...no está hecho... ...entonces pues lleva... ...un poco más de tiempo... ...es verdad que es un plan muy sencillo, ¿no?... ...para disfrutar estos días de frío... ...ese chocolate con churros... ...es un clásico, ¿no?... ...para todos los españoles realmente... ...sí... ...¿también es por la mañana?... ...venimos a las seis de la mañana... ...o sea, hasta las diez, diez y cuarto... ...y así durante... ...toda la semana, claro... ...lo abrimos todas las semanas... ...¿también venden algún producto más, no?... ...eh, patatas y cortezas... ...eso solo por la tarde... ...o sea que es que el producto realmente no se pasa... ...tampoco de esos clásicos, ¿no?... ...de toda la vida de la churrería... ...eso es, eso es... ...nosotros no hacemos nada más que eso... ...solo churros... ...la gente se sorprende... ...no, yo no venía a inventar... ...vengo a hacer... ...churros... ...los inventos se los dejo para los inventores... ...¿y eso le funciona?... ...bueno, a nosotros sí... ...nos da para vivir... ...¿es también un hermano suyo?... ...alguien más?... ...mi hermano, sí... ...ya mi padre ya está jubilado... ...tenen 94 años... ...y ya no... ...además de vender aquí... ...hacen el reparto, ¿verdad?... ...eso es... ...a los bares del centro... ...y esta radio... ...¿cuántos churros pueden hacer en el día?... ...no se lo tienen contado?... ...sí, pues uno a mil, mil quinientos... ...¿al día?... ...al día... ...¿eso ha ido cambiando a lo largo de los años o no?... ...no, bueno... ...siempre es la media... ...luego ya es el público de a pie... ...hay que decir que... ...varía... ...no es lo mismo esta época de... ...de quince días de navidades... ...que luego a partir de enero... ...el mundo cambia, ¿eh?... ...no tiene nada que ver... ...pero bueno, no nos quejamos... ...¿ahora en navidad se nota?... ...se nota, se nota, se nota, se nota... ...se nota... ...la fluencia, la gente ya... ...sale con otra libertad a la calle... ...y estando la gente en la calle... ...el dinero está en la calle... ...¿no hemos hablado del frío... ...que se pasa también?... ...buah, el frío, el frío es... ...yo, bueno... ...como ya son tantos años... ...y tantos inviernos ya... ...como que lo tengo interiorizado... ...pero se pagará... ...con el tiempo se pagará todo eso... ...después de tantos años... ...imagino que muchos clientes habituales además, ¿no?... ...sí, claro... ...sobre todo... ...ya la gente de la capital... ...mucho foráneo... ...que viene de visita a la ciudad... ...que tenemos clientes... ...prácticamente de todo el mundo... ...de todo el mundo... ...hay una fotomía en cualquier parte del planeta... ...da igual que sea Asia... ...que sea Oceanía... ...de todos los lados... ...y luego la provincia... ...que sin la provincia... ...estaríamos liquidados... ...la provincia también es muy importante... ...la gente de los pueblos... ...viene a Palencia y viene a comprar churros... ...¿viene específicamente a por ellos?... ...sí, sí, sí... ...eso siempre ha sido un orgullo... ...la provincia no ha dejado nunca... ...un vacío a la ciudad... ...pues para toda esa gente de la provincia... ...para todos los palentinos... ...también de la capital... ...esa gente fiel a la churrería de jardinillos... ...pues que siga viniendo muchos años además, ¿no?... ...pues felicidad... ...que pasen unos buenos días... ...y que el 24 pues nos traiga un poco más de alegría... ...que es lo que hace falta... ...un poco frío pero de fiesta venimos, sí... ...no hay mejor manera que empezar el año... ...tomándose unos churros aquí, ¿no?... ...claro... ...calientes, teniendo frío... ...pues lo que más apetece son unos churros calientes... ...las tradiciones de aquí se respetan, vamos... ...a pie de la letra... ...haya el sueño que haya, ¿no?... ...no, ahora empalmar con la comida... ...y aguantar ya hasta por la noche... ...la mejor manera de empezar el año... ...venir aquí a por unos churros después de la fiesta... ...hombre, claro... ...lo soléis hacer, es ya tradición... ...sí, sí, sí... ...a ver, hay mucha cola pero bueno... ...es lo que hay... ...y frío pero se aguanta bien, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...normalmente el día de Año Nuevo... ...venimos a por churros y esperamos esta cola... ...y lo que haga falta... ...es la tradición en la familia... ...y hay que volver con churros para desayunar... ...y con chocolate... ...o sea que el frío se lleva mejor pensando en la... ...en la... ...efectivamente... ...sobre todo en las caras de alegría cuando llegas a casa... ...no... ...no...